Muy bien, la verdad que me gusta mucho. Estoy muy contento, así que quiero conocer un poco más. Mis compañeros me están enseñando de a poco, así que muy contento por estar acá. Futbolísticamente, ¿cómo se define la cancha? Me define un juego rápido que le gusta el uno contra uno y sobre todo hacer gol. ¿Qué tal el grupo? Muy bien, la verdad que son unos compañeros muy buenos. Me ayudan dentro y fuera de la cancha y la verdad que cada vez me siento más cómodo. Bueno, casi, casi están cerca. Un argentino, paraguayos y uruguayos. Sí, son con los que más estoy casi. Más con los uruguayos porque vivimos en el mismo edificio. Pero la verdad que son muy buenas personas todos. ¿Estará listo ya para el debut el 9 de febrero frente a Delvin? Bueno, listo no del todo, pero nos estamos preparando todos los días, cada semana, con mis compañeros, el equipo. Pero espero que lleguemos todo bien, con muy buena forma física y la verdad que tenemos muchas ganas de que empiece el campeonato. Y por último, ¿qué lo motivó a venir a Fuerza Amarillo? Bueno, mi representante me dijo que había una buena posibilidad de venir. Y la verdad que no me lo pensé mucho porque quería competir en un país que es muy competitivo, muy fuerte. Y la verdad que nunca jugué así. Siempre fue más tranquilo y la verdad que vengo con muchas ganas de competir también.